¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Jungla Umbria, Clau. ¿Os acordáis de este evento que os hemos hablado cuando anunciaron todos los eventos del mes de marzo? Pues va a tener lugar en nada, chicos. ¿Estáis preparados? Porque el próximo martes, día 22, Clau, empieza este evento. Y hoy os lo vamos a contar todo acerca de él, porque es un evento muy guay, chicos. Sí, va a durar una semana, ¿no? Empieza el martes que viene, día 22, como tú has dicho, a las 10 de la mañana. Y va a durar hasta el día 29, que también es martes, hasta las 8 de la tarde. Y hay cosas nuevas que llegan a Pokémon GO. Nada más y nada menos que vamos a tener debuts de tres nuevos Pokémon. ¡Debutan tres nuevos Pokémon! ¡Guau! ¿Quién es, Clau? Bueno, pues por un lado tenemos a Fomantis. Es un Pokémon de tipo planta, es de la región de Alola. Y lo vamos a poder evolucionar. Me gusta. Y Alurantis, ¿vale? Que también sería otro Pokémon nuevo a registrar en la Pokédex, que también es de tipo planta. ¿Qué tal? Bien. Y en lo último que debuta, ¿cómo lo hace? En Raid, Clau. Dime que En Raid. Exacto, En Raid de nivel 5, ¿no? En Raid legendarias vamos a tener al siguiente Tapu. ¡Tapulele! A Tapulele, eso es. Y bueno, sabéis que Tapulele es un Pokémon de tipo Psíquico Hada. Y además es la guardiana de la isla de Akala. Y ahora tendremos más cositas que ver con esa isla, ¿no? Sí, muchas cositas más que ver con esa isla. Pero antes vamos a hablar de los Pokémon que van a salir de manera salvaje en este evento. Empezando por... Sí, por Fomantis, porque no sabemos cómo lo vamos a conseguir. Pues fácil. De manera salvaje va a aparecer con mayor frecuencia durante esta semana de evento. Junto con otros Pokémon como es Metapod, Paras. Ojo, Paras. Molaría que el Metapod te pueda salir Shiny, ¿no? Sí, pero no se puede. Es nuestra oportunidad para Paras, porque también tendrá ahora destacada este día, chicos. Martes, ¿cierto? Es verdad, ahí Paras es el momento de conseguir el Shiny sí o sí. Lo tenemos que hacer, Clau. También va a salir con mayor frecuencia Execute, que tampoco tengo el Shiny. Hood Hood, para quien no lo haya conseguido, también tiene Shiny, es muy bonito. También va a salir Sudogudo y Ferrocite. Dios, todos los Shinies que no tengo. Bueno, muchos de los Shinies que hay no los tengo. Ferrocite falta, ¿no? Sí, lo quiero, Clau. Pues va a salir con mayor frecuencia, así que puede ser que lo consigas. Pero cuidado, que todavía hay más Pokémon, chicos, porque Niantic también nos habla de que si tenemos suerte, esto último que está haciendo, Niantic, vamos a poder conseguir aquí en Apinsir, ¿no? De manera salvaje. Y prestar atención, porque el siguiente que vamos a poder conseguir es Cotoni. Y diréis, bueno, pero Cotoni ya ha salido en muchos eventos, pero es que trae una novedad fantástica. ¿Sabéis cuál es? Que lo vamos a poder conseguir en Shiny por primera vez en Pokémon GO. Así que en este evento no solo debutan nuevos Pokémon, sino que también debuta un nuevo Shiny. Cotoni, bueno en la liga super, su evolución. Sí, Winsicott, ¿no? Y Cotoni creo que era bueno en la liga pequeña, claro. En la copa bebé, ¿no? En la copa bebé, ¿no? Yo lo tenía ahí en la copa bebé. Hace mucho, la única copa bebé que jugábamos, claro. Sí, exacto. Era malísimo, pero bueno, era el único Cotoni que tenía. Y es muy bonito el Shiny, es naranja y su evolución también me gusta un montón, ¿no? Cambian un poquito los colores y me mola bastante. Sabéis que para evolucionar a Cotoni necesitamos 50 caramelos y también la piedra solar. Sí, claro. Sí, me acordaba de la piedra solar yo, pero sí, tenerlo en cuenta, chicos. Pero sabéis que Cotoni, como os ha dicho Lio, pues va a salir con menor frecuencia salvaje. Va a ser más difícil de ver, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues Niantic ha preparado un mini eventito del fin de semana en el que vamos a poder encontrarnos con Cotoni con más frecuencia en parques. ¿En parques? Es un evento para ir a los parques y, bueno, es un evento destacado de la jungla umbría y eso, pues vamos a poder conseguir a más Cotonis y quizás es más fácil de conseguir a SheShiny, ¿vale? ¿Sale ir a fundidora, Klau? Bueno, nos pide un poco lejos, pero podemos ir. Podemos ir, ¿no? Sí, empezará el día 26 de marzo, que es sábado a las 10 de la mañana y terminará el 27 de marzo a las 8 de la tarde, ¿vale? Sábado y domingo. Bien, chicos, yo espero que también incrementen un poquito la posibilidad de SheShiny y lo consigamos este día. Lo vamos a jugar, Klau. Lo jugaremos, por supuesto. Incluso quizás hacemos directo, in real life, ¿no? Es que no. In real life difícil, ¿no? Un poquito. Pero bueno, chicos, jugarlo vosotros. No os lo perdáis, pero todavía no acaba el evento porque hay un montón de cosas más. Está empezando muy bien este evento. Me gusta, ¿no? Nuevos Pokémon, nuevos Shiny. Vamos a ver qué tenemos en las incursiones. Tú ya habías adelantado que tendremos a Tapu Lele en las raids legendarias. Pero en las raids de nivel 1 va a estar Belsprow, Tangela, Swaddle y también Cotoni. Bien. Va a estar en las de nivel 1. También lo podemos conseguir Shiny de esta manera. ¿En las de nivel 3? Paterfree, seguro. Paterfree está... Como era una Hun, la tenía que estar sí o sí. También vamos a traer a Byplum, chicos, por ahí. A Parasect. La evolución de Paras. Porque no tiene Shiny. Y Executor. Eso es. El de Canto, ¿vale? Los de nivel 3, ninguno con posibilidad de Shiny, pero ahí están. Y luego, pues en las megas, pues tendremos a Megacharizar Y. Sí, a las megas, ¿eh? ¡Ay, las megas, chicos! ¡Ay, las megas! Pronto quizás tenemos noticias con las megas. Pasaros por el último vídeo que os hablamos mucho de las megas y todavía no lo habéis visto, ¿vale? También quiero que me hables, Clau, de las investigaciones. De las investigaciones de campo, ¿no? Sí. Bueno, pues si conseguimos ciertas tareas de investigación de campo girando las Poképaradas, vamos a poder conseguir encuentros con los siguientes Pokémon, ¿vale? Hay un montón. Sí. Caterpie. Mira, no tengo el Shiny todavía. Execute. Tampoco lo tengo. Es tu momento, Clau. Zunker. Whirlpool. ZDOT. Cotoni de nuevo, ¿vale? Va a estar en las investigaciones de campo Cotoni. Clau, ¿cuándo acaba el evento? ¿Cuándo? El 29 es de martes. Perdón, chicos, es que me estoy acordando ahora mismo mientras damos la noticia de las investigaciones que estaba la forma de nieve de Catford en las investigaciones de este evento y se nos acaba el evento y todavía no la tenemos. ¡Ay, es cierto! Es que no estamos jugando mucho. Pues nada, hay que buscarla rápido. Sí, ahora volvemos, chicos. Esperad. No, es broma, después lo buscamos. Vale, Cotoni también lo vamos a poder conseguir en esas investigaciones de campo. Ferro, sí. Muy interesante. Y también el nuevo Pokémon, Fomantis, ¿vale? Además de salvaje, también va a estar en las investigaciones de campo. Fomantis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fomantis. Ah, Fomantis. El martes tendremos esa investigación temporal disponible que se va a centrar en atrapar Pokémon de tipo planta, pues los que están saliendo básicamente, ¿no? Sí. Si la completamos, vamos a poder conseguir objetos y encuentros con varios Pokémon. Uno de ellos es Fomantis, el nuevo Pokémon. Así que lo vamos a poder conseguir salvaje en las investigaciones de campo y también aquí en esta investigación temporal cuando completemos lo que nos pida, ¿no? Muy bien, Clau. Y también, chicos, prestar atención porque vamos a tener una investigación especial también. Y yo no sé si nos darán un salud, Clau. Molaría que nos den otro porque el mío es malísimo y es un Pokémon que me gusta mucho y está relacionado con la jungla. Pero no creo, chicos, la verdad. Aquí en Niantic no lo nombras, si sale es por sorpresa, pero esa investigación especial que tú nombras va a comenzar el día 22 cuando comienza este evento y es la investigación de la temporada de Alola. En este caso, hemos tenido la isla de Melemele, ¿no? Ahora mismo la podemos completar o ya la tenéis completada seguramente. Pues ahora tenemos la de la isla de Akala, ¿no? La isla de Taplele. Sí, claro. Cambiamos de tapo, así que tenemos nueva investigación. Eso es. Y aquí hay algo raro, ¿no? Clau, que Niantic nos dice que tenemos que completarla. ¿Cómo es esto? Pues si no tenemos una entrada. Espera, lío. Esta es la segunda historia de la investigación especial de la temporada. Van a ver, creo que son cuatro investigaciones especiales en esta temporada. Que si las completamos antes del 1 de junio, vamos a poder desbloquear una investigación especial adicional. Así que es importante ir completándolas y no las dejéis para el último día. Completarlas todas, chicos. Importantísimo. Porque si no las completáis, vais a tener que pagar. No, 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 no. Hay que completarlos sí o sí porque si no, no vais a poder comprar una entrada que cuesta 5 dólares o el equivalente en vuestra moneda local. Es que saldrá en la tienda y que nos servirá para conseguir más recompensas, dice Niantic. Solo quienes completen todas las historias. O sea que si no las completas, no puedes pagar. No vas a poder acceder a ese ticket. Ah, yo pensaba que tú pagabas y ya estaba, Clau. No, 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 no. Tienes que completarlas. Y luego pagar encima. Para desbloquear una investigación extra y también para poder comprar una entrada. Que no sabemos qué es lo que nos da nada. Oye, oye, esto suena a pase. Esto suena raro, sí. Pase de batalla, algo de esto, ¿no? Sí, porque pone para conseguir más recompensas. Así que por ahí van los tiros. Más recompensas en Pokémon GO, sobre todo en PvP quizás. Hace tiempo estuvimos hablando nosotros de que como que se había filtrado algo de esto, ¿no? Sí, en el código estaba. Exacto, como que se iba a poder pagar algo para tener más recompensas. No sé si irá por aquí o no. Se viene, chicos, ¿eh? La temporada que viene me parece que lo tendremos ahí. Así que ya sabéis, ¿eh? Pero solo para los que completen esto. Capaz que está como en pruebas, ¿no? O capaz que está más barato para los que lo completen esto, ¿eh? Cuidado. Así que por las dudas completarlo, chicos. Tanto si lo vais a comprar en un futuro como si no. O es para probar a ver si la gente le gusta y lo compra o no. Medio raro todo esto, la verdad, chicos. ¿Qué pensáis que es esto? Y esto es todo el evento. Muy interesante me parece este evento. Este evento simula, Clau. Sí, a mí también. Me apetece jugarlo mucho. Porque hay muchas cosas, ¿no? Que conseguir. Muchos ya hay que no tengo. Exacto. No son los mismos Pokémon de siempre. Hay algunos Pokémon más variaditos. Luego el fin de semana también va a haber como ese mini evento con más Cotoni. No sé, interesante, ¿no? Me gustan estas dinámicas. Van mejorando un poquito. Esperemos que siga todo así, chicos. Dejadnos en los comentarios qué pensáis vosotros de este evento. Si queréis que os hablemos más de Tapulele, para que lo registréis, para que le ganéis, para que tengáis su tablita de IV y dejarlo en los comentarios de este vídeo. Y si lo apoyáis con un like muy grande, quizás muy pronto lo traemos, ¿vale? Esperamos que os haya molado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, podéis dejar un buen like. También os podéis suscribir al canal que es gratis. Nos ayuda un montón a que podamos seguir día a día aquí trayendo este tipo de vídeos. Así que se agradece si os suscribís y nos vemos muy, muy pronto. Con más. Chao. Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres, suscríbete. Compártelo y dale a like. Chao.